bendiciones bendiciones queridos hermanos les habla el hermano jaime del grupo amor de dios de la renovación católica carismática de la diosa y de arlington en la parroquia de todos los santos y hoy quisiera compartir con ustedes un texto de la palabra tomado del evangelio de san lucas en el capítulo 24 versículos del 13 al 16 y lo vamos a leer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice la palabra del señor aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado en maús que dista 60 estadios de jerusalén y conversaban entre sí sobre todo lo que habían pasado mientras conversaban y discutían el mismo jesús se acercó a ellos y caminó a su lado pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús queridos hermanos y hermanas en el señor un saludo muy especial a toda la iglesia católica a toda la diócesis de arlington a todos los servidores de la renovación católica en el mundo y saludándolos hoy en este día con mucha alegría con mucha paz con mucho gozo desde mi corazón quisiera compartir con ustedes hoy este texto de la palabra que hemos leído tomado del evangelio de san lucas en el capítulo 13 el capítulo 24 perdón del versículo 13 al 16 y en este pasaje bíblico encontramos como estos dos discípulos que han estado con jesús han experimentado los milagros que jesús hacía todos aquellos la multiplicación de los panes quizás habían experimentado habían habían sido testigos oculares con sus ojos como jesús había también resucitado muertos pero en este momento en donde jesús se cumple pues lo que él mismo les había dicho que iba a ser crucificado pero que al tercer día iba a resucitar a ellos se les ha olvidado y hoy la palabra del señor empieza diciendo aquel mismo día iban donde ellos a un pueblo llamado emaús y hoy yo quisiera dirigir sobre todo esta reflexión queridos hermanos sobre todo en aquellos servidores en aquellos hermanos que sirviendo dentro de la iglesia y que a través de todo este tiempo que hemos pasado en este tiempo atrás hemos visto cuántos hermanos también están desanimados en su corazón y la palabra dice que en aquel día pero yo diría que hoy en día muchos quieren ir de camino a emaús muchos están pensando quizás en regresar a emaús y lo dice la palabra del señor de que ellos iban conversando entre sí lo que había pasado encontramos que hoy en estos días todas las personas hablan conversan sobre los momentos oscuros en que se han estado viviendo pero ahí hay dos puntos importantes en esta lectura de la palabra del señor y que cuando creemos que el señor está lejos de nosotros es cuando más cerca lo está porque nos dice que mientras ellos discutían y mientras ellos conversaban el mismo jesús se acercó a ellos hermanos cuando hay dudas en nuestra vida cuando hay incertidumbre cuando hay miedos cuando hay inseguridades el señor se acerca a nosotros el señor camina con nosotros el señor no nos abandona y nos dice entonces que el señor se puso a caminar a su lado queridos hermanos el señor camina a nuestro lado todos los días cada instante este jesús nunca nos abandona pero había un problema en los discípulos de emaús y el problema es que había algo nos dice el versículo 16 que sus ojos estaban como incapacitados para poderle reconocer queridos hermanos y hermanas cuáles son las incapacidades que hoy tienes en tu vida cuáles son las incapacidades que nos que no nos están dejando reconocer la acción de dios en el caminar de la vida cristiana en el perseverar del señor hoy la palabra del señor nos quiere enseñar dos cosas primero que en los momentos difíciles el señor se acerca para caminar a nuestro lado segundo que la tristeza que aquellas cosas que llegan a nuestra vida que no vienen del espíritu santo son como aquellas cosas que nos impiden reconocer al señor estos discípulos iban tristes estos discípulos iban cabizbajos pensaron que todo estaba perdido pero nos dice el capítulo el versículo 5 del capítulo 1 que cuando las mujeres habían ido el primer día de la semana con perfúmenes que habían preparado al sepulcro se llevaron la sorpresa que el cuerpo de jesús ya no estaba allí y vieron a los hombres con ropa resplandeciente dice el texto y le dijeron porque buscan entre los muertos al que está vivo queridos hermanos y hermanas en el señor hoy el texto de la palabra también nos invita para que pongamos nuestra mirada en cristo jesús que ha vencido la muerte que está vivo y que así como estos dos varones vestidos de blanco le dijeron a estas mujeres que habían ido tan de mañana porque buscan entre los muertos al que está vivo nuestra fe nuestra esperanza debe de estar puesta en el resucitado en jesús de nazaret él siendo la primicia de la resurrección nos ha dicho yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine